Anabel Hernández, que va a estar con nosotros la semana que viene, la escritora que se atrevió a poner la narcofarándula en tapete. Cuenta una historia terrible de su vida. ¿Quieren saber un poco más de esta escritora? Fíjate que yo no sabía, querido, que ella se metió en todas estas investigaciones y que le mataron a su papá. Para que vean que el precio de hacer lo que uno hace es carísimo. Vamos a ver. La periodista Anabel Hernández ha acaparado los titulares de diversos medios de comunicación. Debido a su libro, Emma y las otras señoras del nuevo, en el que destapa nombres de varios famosos que se ven involucrados con el crimen organizado, en una entrevista para la revista TV Notas, Anabel reveló lo que ha padecido por dedicarse al periodismo, específicamente en temas delicados como es el nuevo. La periodista contó que tomó la decisión de investigar el mundo de los capos, corrupción y abuso de poder por un suceso que marcó su vida. La muerte de su padre, quien fue secuestrado y asesinado por un cártel. Primero fue por el tema de mi padre. Después me enfoqué en investigar la corrupción y el abuso de poder. Anabel también contó que sufrió amenazas cuando se publicaron asuntos turbios sobre el expresidente Vicente Fox. El presidente hizo presión en el periódico que trabajaba, Milenio, para que me despidieran. Más tarde, con su libro, Los señores del narco, comenzaron los atentados. Con este libro llegaron atentados en contra mía y de mi familia, y el asesinato de algunos informantes empezó una guerra de hostigamiento y violencia injustificable. Trasaron de asesinarme y no me callaron. La persecución de estos policías en contra mía fueron de las cosas más violentas. Dejaban animales decapitados en la puerta de mi casa en 2013, aunque ya había terminado el sexenio de Felipe Calderón. Sobre el motivo que la impulsa a seguir con dichas investigaciones, a pesar de que su vida se pone en peligro, Anabel respondió. El recuerdo de mi padre y esta búsqueda de la verdad. Cada vez que cuento historias, siento darle voz a mi padre, que no pudo contar su historia de lo que le haya sucedido. Qué duro, qué fuerte. Imagínense, esta señora obviamente no puede vivir en México, ¿no? Porque tiene muchas amenazas. Vamos a suponer su libro, es ahora, está convirtiendo en un bestseller. Pero fíjate, con todo y la piratería, los audios que de repente encontramos en YouTube, que obviamente al ponerlos no le paga nada a ella, ha vendido hasta el momento, que es un gran logro por la piratería, 150 mil unidades. Vamos sacando cuentas a 15 dólares el libro. Puede ser que ella, hasta el momento, haya hecho, digamos, unos 120 mil dólares. De esos 120 mil dólares, la editora les paga que el 15, el 20%. Hay que apoyar a estos periodistas, comadres. Sí, el libro está muy famoso y espumoso, pero lo que llega a ella de dinero es muy poco. Y tener que vivir, aunque sea, si es que vive en Europa o en Estados Unidos, con seguridad, es carísimo. No, el equipo de seguridad que tiene que pagar para poder vivir. Cada vez que va a México, a la Feria del Libro, todo eso tiene que pagar una seguridad terrible. Si nosotros pagamos un montón de plata por ir a México, imagínate lo que debe pagar ella para poder estar ahí y defenderse, protegerse. La manera es blindando, por ejemplo, si ella tiene redes sociales, siguiéndola, suscribiéndose, si es que tiene su canal. Es la manera de proteger. Apoye a estos periodistas que dan su vida para que usted esté informado de todo. Ocho periodistas muertos, comadres, en lo que va del año. Bueno, y mucha injusticia. Ahora vamos a entrar con el tema de Duque. Atención todos, empiecen a compartir porque también vincularon que Elisa. Comadres, ¿se acuerdan que una vez que sucedió la desgracia de Octavio Ocaña? Benito. Unos sinvergüenzas, aparte de que vimos en los videos de que le quitaron cadenas, de que había por ahí un charco y parece ser que lo movieron. O sea, de todas las cochinadas que hicieron, comadres. Las fotos en la morgue. Bueno, es lo que voy a presentar. Fíjense, comadres, que unos sinvergüenzas en la morgue le tomaron fotografías y las pusieron en redes sociales al cuerpo. Y parece ser que ahora sí ya un juez se puso los pantalones y los vinculó a proceso a estos delincuentes. Adelante. Aleito, ¿me ayudas? Hoy la jueza de control con sede en Tlanepantla determinó la vinculación a proceso de los dos funcionarios que presuntamente difundieron imágenes de Octavio Augusto Pérez Ocaña en la morgue. Un largo camino para recorrer para que todos los actos indebidos e ilegales relacionados al deceso de Octavio sean castigados con todo el peso de la ley. Pero esto se tardaron demasiado, ¿eh? Demasiado. Esto tenía que haber sido automático. Al otro día que se vieron las fotos, ya la policía tenía que haber hecho una investigación y sacarlos inmediatamente. Van en cámara lenta, comadres. ¿Qué les pasa? La semana pasada habíamos dicho, imagínense, la familia gastando para que se haga justicia. El público mandando videos y fotos porque la policía no tiene evidencia. Exactamente, por todo el movedero y lo que hicieron ahí. Vergüenza. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.